Hace ya algunos meses que la UNESCO concedía el título de Geoparque, el primero de Castilla y León, a Las Loras, donde espacios palentinos como Las Tuerces o Cobalagua tienen su protagonismo indiscutible. Hoy en la localidad burgalesa de Villadiego se ha constituido formalmente el órgano que va a coordinar a las partes implicadas. 2008 será el de la visibilización de este espacio de interés geológico. Como están muy buenas tardes, es jueves, es 14 de diciembre y a días del comienzo de la Navidad analizamos cómo se presenta esta época para los palentinos y lo hacemos desde distintas perspectivas. El comercio afronta con optimismo esta campaña navideña, no está siendo 2017 un buen año para los establecimientos de la capital. Esperan que en cierre de distintas tiendas conciencia a los ciudadanos de la importancia de apostar por el comercio local. El gasto medio en juguetes esta Navidad por cada niño será de unos 100 euros. En esta época se lleva la mayor parte del presupuesto para juegos, una tendencia que quieren revertir desde la Asociación de Jugueteros de España. Trabajan para que se implante el hábito de otros países europeos en los que se reparte el gasto a lo largo del año. Y para las vacaciones de los escolares, Valencia ya está preparada para llenar su tiempo de ocio, numerosas actividades para ellos, pero también para toda la familia. Les acercaremos a algunas de esas propuestas navideñas. El deporte tampoco para en Navidad y como preámbulo tenemos todo un derbi, el primero entre estos dos clubes, no el primero, entre un equipo vallesletano y uno palentino. Mañana en Villamuriel, Valencia, Chocolate Estrapa, frente a Valladolid. Un partido especial sin duda. Hoy en la localidad burgalesa de Villadiego se ha constituido formalmente el órgano que va a coordinar a todos los actores implicados en el funcionamiento y desarrollo del Geoparque de las Loras, en el que se incluyen parajes palentinos como Las Tuerces o Cobalagua, entre otros. El próximo año será la de la visibilización de este espacio de interés geológico. Declarado Geoparque Mundial en el mes de mayo, ahora es el momento de trabajar para cumplir con las recomendaciones de la UNESCO. Las primeras acciones se centrarán en la señalización de la zona. Los recursos que tenemos, gran parte de ellos se van a invertir en temas de señalización tanto de carreteras como de recursos, rutas, miradores, puntos de información. Se va a invertir también en información del tejido empresarial y de la gente que está dedicada a atender a los posibles receptores. Hoy se ha celebrado la primera comisión ejecutiva del Geoparque en la que participan los interesados y promotores de esta zona, así como las instituciones de las dos provincias en las que se encuentra 11 municipios de Burgos y 5 en Palencia. Precisamente para cumplir todas las determinaciones que nos ha establecido la UNESCO y para poner en marcha todas las actividades y objetivos que conlleva esa responsabilidad de tener y ser los titulares de un geoparque, que en este caso el titular es Argeol, aunque nosotros, Diputación de Burgos y Diputación de Palencia, lógicamente estamos totalmente implicados. El próximo año estará abierto en Villadiego el centro de interpretación del Geoparque Mundial de las Loras que está pendiente de concluir su equipamiento. Y hay otro asunto que publica hoy Diario Palentino y que es noticia. El Ministerio de Fomento ha contratado ya un nuevo estudio para comprobar la idoneidad y vialidad del soterramiento corto de las vías a su paso por la ciudad. El documento del que no se tiene constancia en el Ayuntamiento de Palencia deberá estar listo en poco más de un mes dentro desde la firma del contrato. Ya saben que debido a la situación económica y a otros factores, el equipo de gobierno de Alfonso Polanco planteó esta posibilidad la de reducir el soterramiento de 2,8 kilómetros a 1,7. Esta opción a efectos administrativos supondría, si hubiese viabilidad, empezar de cero. Y la asociación Clara Campoamor se ha personado en la causa de la presunta agresión sexual de tres futbolistas, exfutbolistas ya de la Arandina, a una niña menor de 15 años. El abogado palentino Luis Antonio Calvo será el encargado de asumir este asunto. Aún se desconocen todos los detalles, pero considera fundamental dos cosas. La primera, diferenciar entre abuso y agresión y, por lo tanto, si existe violencia e intimidación. Y el segundo, tener claro la edad de la menor condicionará y mucho las penas que pueden oscilar entre los 2 y los 15 años de cárcel. Relaciones de una persona mayor de edad con una persona menor de 16 años siempre son delitos porque no cabe el consentimiento. Por tanto, se consideran relaciones sexuales no consentidas. Luego habrá que ver si no solo es que no hayan sido consentidas, sino que ha existido algún tipo de violencia o de intimidación, en cuyo caso sería todavía más grave el delito cometido. Quizás ya lo han notado, durante toda esta semana tráfico ha intensificado los controles de alcohol y drogas también por las carreteras palentinas. Se los podrá encontrar en cualquier punto y a cualquier hora se busca reducir la siniestralidad. El 43% de los conductores fallecidos en carreteras habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. En Castilla y León se harán 3.000 pruebas diarias en estas fechas prenavideñas. Precisamente, de asuntos muy vinculados a la Navidad, seguimos hablando. Y comenzamos mirando hacia las compras navideñas. El comercio palentino muestra su optimismo hacia esta campaña de la época. 2017 ha sido un mal año, han cerrado muchos establecimientos, algunos de los denominados de toda la vida. Creen desde el Centro Comercial Palencia Abierta que esa realidad va a ayudar a concienciar a los ciudadanos. Esperan que durante 2018 se valore más el comercio de cercanía. Intentan mirar hacia el futuro con optimismo. 2017 está siendo un año para olvidar en el comercio, en lo que a cierre se refiere. Todo el mundo quiere tener local en el mejor sitio y vemos que hay muchos locales cerrados. ¿Por qué? Porque no llegamos a los alquileres, evidentemente. Los palentinos nos podemos implicar en que las cosas vayan mejor en Palencia, pero en general, nosotros como pequeño comercio lo pedimos para nuestras tiendas, es lógico. Pero también hacemos campañas con alimentos de Palencia y lo pedimos para los productores de Palencia. Tenemos que intentar un poco, y nuestros profesionales, también hacemos apoyo a nuestros profesionales porque son muy buenos y tenemos que apostar por ellos. Pues así esperan que funcione como el detonante para la conciencia de los palentinos, para que valoren lo que supone comprar en su ciudad. Es nuestro medio de vida, pero el modo de vida de todos. Entonces, eso mismo, yo lo haría extensivo a todo, a todos los demás sectores. No pierden el optimismo de cara a esta campaña navideña, aunque compitan con grandes superficies y compras online. Te puedes encontrar en un pequeño comercio, calidad a un precio muy razonable, muy razonable. Entonces, por eso es tan importante que la gente vuelva a entrar. No se fije solo en los escaparates, que están muy bonitos y muy cuidados, y eso hace que la ciudad también gane, y es algo bueno para todos. Dentro hay muchas más cosas. Recuerdan que invertir en el comercio palentino es hacerlo en la riqueza de la ciudad. Y en la Navidad hay dos fechas muy especiales para los más pequeños de la casa, la llegada de Papa Noel y de los Reyes Magos. De media, el gasto por niño se le va hasta los 100 euros. En esta época navideña supone el 60% del total de las compras anuales de juguetes. Por contra, en otros países europeos el gasto es mucho mayor, pero lo reparten a lo largo de todo el año. Son el producto estrella de la Navidad, los juguetes. Los niños esperan la llegada de los Reyes Magos y Papa Noel, dos momentos que se concentran en apenas unas semanas. De ahí que en Navidad se produzca el grueso del gasto anual. De los 172 euros invertidos en juguetes, 100 se desembolsan solo en esta época. A otros países no pasa eso. Por ejemplo, países como Alemania, el gasto por niño son 298, en Francia son 290 y países, por ejemplo, Inglaterra, llegaría hasta 390. La diferencia de estos países es que la compra de juguetes va programada a lo largo de todo el año, con lo cual no existe esa saturación a final de año. Precisamente la Asociación de Fabricantes de Juguetes de España trabaja para cambiar esta costumbre que repercute en la mala imagen de los propios juguetes. En España se consideran un capricho en lugar de una herramienta educativa. La visión del juguete es diferente a la que hay aquí en España, que aquí es como un capricho y en otros países es como una herramienta educativa en la que los padres forman parte. Los jugueteros recomiendan regalar juegos de mesa en los que puedan interactuar los padres y sus hijos. Yo invito a que la gente pruebe juegos de mesa sencillitos y que compren con los niños y que juegue, porque verán que se deberán tirar un montón. Una buena idea y más este año que, curiosamente, no ha destacado ningún juguete en especial. Además, los más pequeños de la casa están deseando que lleguen las vacaciones de Navidad para disfrutar de su tiempo libre. El Ayuntamiento de la Capital, pensando en ellos y en el ocio familiar, ha programado numerosas actividades. Se concentran fundamentalmente en la Plaza de la Inmaculada, junto a la Catedral. Hemos pasado allí una jornada jugando, empezando por un partido de fútbol un tanto diferente. Aquí lo de menos es marcar, lo importante es pasarlo bien. Diversión. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Lo aconsejas a los otros chavales? Sí, venir a jugar aquí un partido. Aparte de fomentar el ocio y tal, se fomenta que ejerzan actividades lúdico-deportivas que a nivel psicológico-sociológico opinen siempre muy bien. Y elegir bien a la bola a la que queremos golpear. Y al lado de los chicos que sudan la camiseta, o mejor dicho, la burbuja, están los niños más pequeños. Pero no se dejen engañar por el tamaño de los participantes, les hay realmente valientes. Guillermo e Iván, vaya par de valientes. Sí. ¿Cómo ha sido bajar por el tobogán? Bien. ¿Cómo te lo has pasado, Iván? Bien. Eso sí, la diversión no tiene edad. Muy bien, muy bien, es muy divertido. Es divertido, la verdad. Lo vais a repetir, de hecho, no os ha gustado nada. Ahora mismo, ahora mismo las dos juntas, ahora mismo. Valencia, que brilla como nunca, tiene cada día, hasta enero, una actividad diferente. Durante 38 días hay actividad navideña especialmente para la familia y sobre todo para los pequeños de la casa. Talleres de alimentación, cocina especial navideña, hacer manualidades navideñas. Déjense llevar por el espíritu navideño palentino y disfruten. Y otra propuesta para toda la familia para estas fechas. Se lo acercaremos después de la actualidad deportiva. Nos acercamos hasta el Museo del Agua de la Capital. Esculturas principalmente en amarillo y en negro han invadido este espacio junto al Canal de Castilla. Son obras fruto del talento creativo de Carlos Mediavilla. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas mirando a mañana hacia el partido de Chocolates Trapa-Palencia. Un partido muy especial. Siempre que hay un duelo entre Palencia y Valladolid, lo es. Es la primera vez que ambos clubes se miden en encuentro oficial. Ojo, no la primera vez que un equipo palentino se enfrenta a uno vallesoletano en esta categoría. Porque este Valladolid no es el antiguo Valladolid que desapareció en su momento. Sea como fuere, el partido siempre tiene un atractivo especial. El Chocolates Trapa disfruta y alimenta su buen momento. La verdad es que a nivel de trabajo semanal y a nivel de juego en el día a día, diría que estamos ahora mismo en el mejor momento desde que iniciamos la pretemporada. Con un rafín descartado salvo milagro para el viernes, Joaquín Prado mantiene claro el mensaje. Nosotros tenemos que defender para competir porque cuando no hemos defendido hemos perdido siempre. Enfrente, el Carramimbre Valladolid, revelación de la temporada. Están jugando bien, están jugando alegre, están jugando con ritmo. La verdad es que ahora mismo diría que es de los equipos que mejor baloncesto hace de la liga y lo están demostrando. Es un equipo muy correoso, que luchan, que trabajan mucho, que, bueno, es un equipo que no es nada agradable jugar contra ellos y, bueno, es un poco su seña de identidad, que lo han conseguido desde el principio y creo que desde el año pasado ya. Un equipo muy luchador, muy peleón y correoso y difícil de debatir. Tiene un ingrediente que le diferencia de muchos equipos de la liga, que es su nivel físico. Yo creo que físicamente son uno de los dos, tres mejores equipos de la competición. Será el viernes a las nueve en el pabellón provincial. En el conjunto vallisoletano juega el palentino Alejandro Reyes y el exmorado Greg Gantt. Y también hay jugadores que en su momento jugaron en Valladolid del Chocolata Estrapa. No, en este Valladolid, que por cierto preside un exjugador del equipo palentino, Hansen. Vamos con fútbol, bueno, mejor dicho, con los tribunales para explicar todo lo que está sucediendo, que es muy difícil de explicar porque nadie lo entiende. Tres partidos de suspensión, más bien tres suspendidos en los juzgados, y todos ellos motivados por el Club Deportivo Palencia, al que la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 3 ha percibido desobediencia en caso de no comparecer el día 15 de marzo, fecha definitiva del juicio de conversión del Club Morado en Sociedad Anónima Deportiva. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2016. La directiva convoca una asamblea extraordinaria saltándose los estatutos para la reconversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. El voto presencial era desfavorable, pero la balanza se inclinó por unos votos delegados cuyo criterio de autentificación fue diferente en función del sentido del voto. Dos socios fundadores impugnaron la asamblea en el juzgado, entendiendo que esa asamblea no debió realizarse sin la autorización del Senado. La jueza decidió el 16 de diciembre del pasado año paralizar el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva a la espera del juicio. El 9 de junio se tenía que celebrar, pero el Club Deportivo Palencia solicitó la suspensión al entender la abogada madrileña del club, que no había tenido tiempo de revisar una parte de la documentación. Concedido el aplazamiento, el pasado 15 de septiembre tenía que haberse celebrado el juicio. Pero una semana antes, en otra polémica asamblea con un surrealista voto delegado, la directiva expulsa a varios socios fundadores del club, entre ellos los dos demandantes. Por ello, pidió a la jueza que el proceso judicial se anulase al no tener esa condición. Eran conscientes de que esa petición significaba otra suspensión, ahora al 12 de diciembre. Ayer, en la sala no se personó a nadie por parte del Club Deportivo Palencia, ni directivos, ni Paco Serrano, ni el abogado. Solo la letrada para dar fe de la nueva solicitud de aplazamiento, ya que el nuevo abogado no había tenido tiempo de examinar el expediente. El 15 de marzo será el juicio definitivo de un club que, no hay que olvidarlo, ahora juega en primera regional. Para eso hubiese montado un club nuevo y le habían hecho suya Zanónima Deportiva y no había perdido tanto tiempo. Pero, en fin, vamos con el capítulo polideportivo. La selección española sub-20 y la sueca de la misma edad iniciaron en la jornada de ayer, una bilateral que se desarrollará hasta mañana. Ambas selecciones están preparando el pre-europeo de la categoría que se va a celebrar en Italia en el mes de abril. Triunfo contundente del Fisio Relax Palencia Rugby Club ante el Vesalla en Torre la Vega por 11-40. De esta forma, los morados aseguran prácticamente la segunda plaza, que les da derecho a jugar el play-off. Este sábado recibirán al potente filial del BRAC, imbatido en esta temporada. La carrera del pavo que pone el punto y final a la temporada retrasa a su día de celebración del 23 al 30 de mayo. El motivo no es otro que no hacer coincidir la prueba con la retransmisión del clásico el Real Madrid-Barcelona. Tras ser tercera en el Nacional, campeona de la Liga Nacional, primera en el ranking español, caer en octavos de final en el Mundial, tercera en los Juegos del Mediterráneo, la karateka María Isabel Nieto será la representante de España en el Campeonato de Europa, que se celebra en febrero en Rusia. Este fin de semana se concentra con la selección absoluta. El Campeonato Europeo es en categoría sub-21. ¿Qué pillas es esa edad? Hasta mañana. Hasta entonces, Alberto. Hoy estamos pendientes de la lluvia, vamos a ver cómo evoluciona de cara mañana el tiempo. Descenderá mañana viernes la cota de nieve de los 2.000 a los 1.000 metros en un día en el norte cubierto con precipitaciones que pueden ser persistentes. En el resto, nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles en la primera mitad del día, tendiendo luego a abrirse claros. La cota de nieve, como les decíamos, sobre 2.000 bajando a 1.000 metros. Temperaturas en descenso notable en las mínimas que se darán al final del día. Heladas débiles y vientos del suroeste girando al noroeste. Bajada acusada de las temperaturas mínimas que podrán alcanzar en Herrera de Pisuerga los menos 3 grados, menos 1 en Villoldo, menos 2 en Lantadilla. Nos acercamos hacia la capital y todo eso al Foz también con unas máximas de en torno a 8 grados y unos menos 1 de mínima de cara a mañana. Se espera una probabilidad de precipitaciones, hablamos de la capital, de un 75% en la mañana entre las 6 y las 12 de la mañana de mañana viernes. Por la tarde se reducirá hasta el 20% con una cota situada en los 1.000 metros. Y si nos desplazamos hacia Torquemada o hacia Valtanás, 9 grados de máxima, menos 1 de mínima, al igual que en Magat de Pisuerga, pero en definitiva, de cara a mañana, precipitaciones en especial a lo largo de la mañana, con 8 grados de máxima y menos 1 de mínima. Seguirán bajando las temperaturas de cara al fin de semana, con unas mínimas en la capital que se situarán en torno a los menos 4 grados. El Servicio de Juventud de la Diputación de Palencia organiza un escape room en el aula de arqueología de Herrera de Pisuerga. Pueden disfrutar de esta actividad los días 16, 17 y 23 de diciembre. Si estás interesado, manda un correo electrónico a actividadesjuveniles arroba diputaciondepalencia.es. Ya funcionan en la provincia tres nuevas líneas de transporte, una a Uneguardo y Saldaña con la capital y una segunda a Aguilar de Campó con Palencia, ambas con parada directa en el Hospital Río Carrión y en el Santelmo. El objetivo es poder llegar a las citas médicas a primera hora de la mañana. La tercera a Uneguardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campó. No se pierdan el concierto de Navidad de la Diputación. Tendrá lugar el viernes 22 de diciembre a las 9 de la noche en la Iglesia de San Pablo. Colabora el grupo de metales y percusión del Conservatorio de Música de Palencia, Vibras, la Coral Bacea y el coro Regina Angelorum. Y como les decíamos, el Museo del Agua acoge la última propuesta expositiva de Carlos Mediavilla. El escultor acerca una mirada en amarillo y negro a la vida, al paso del tiempo y al arte. Hasta el 14 de enero les espera en el espacio a orillas del Canal de Castilla. Nos metemos en las botas de Carlos Mediavilla para recorrer su última exposición, esa que ha instalado en el Museo del Agua. Por eso deja fluir su arte para que se funda con el líquido elemento. La idea del amarillo como agua corriente y el negro como agua estancada me pareció muy propio para el entorno en el que estamos, que es el Canal de Castilla, que yo creo que es un buen entorno para los que lo conocemos desde niños. Y en esos amarillos y en esos negros encontramos también cómo fluye la vida. La juventud da el hecho de que tú pienses que la vida va a ser eterna. Tienes ahí un canal que es a través del que nos viene la inspiración o nos llegamos a transmitir lo que queremos. Y luego, cuando somos jóvenes, pensamos que la vida tiene cuatro detalles y cuatro impedimentos o cuatro problemas y lo demás todo es vida y dulzura. Y cómo a veces nos enfrentamos al día a día ocultos tras capas de mentira. Y queremos no parecer lo que somos otra cosa y yo creo que la máscara puede ser un elemento que sí que refleja realmente esa idea. Amarillo y negro, tierra y aire, cadenas y libertad. Miren, interpreten, piensen, busquen el equilibrio en el contraste. Vean la vida desde la gama cromática que les propone Carlos Mediavilla. Pues así les decimos, hasta luego, más información a partir de las nueve. Que tengan ustedes muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!